Laudes correspondiente al sábado de la primera semana de Adviento 7 de diciembre del 2019. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Experiencia de Dios fue vuestra ciencia. Su Espíritu verazos dio a beberla. En la revelación, que es su presencia. En velos de palabra siempre nueva. Abristeis el camino para hallarla. A todo el que de Dios hambre tenía. Palabra del Señor que, al contemplarla. Enciende nuestras luces que iluminan. Saber de Dios en vida convertido. Es la virtud del justo, que, a su tiempo. Si Dios le dio la luz, fue lo debido. Que fuera su verdad, su pensamiento. En nuestro corazón de criaturas. No se encendió la luz para esconderla. Que poco puede andar quien anda a oscuras. Por sendas de verdad sin poder verla. Demos gracias a Dios humildemente. Y al Hijo, su verdad que a todos guía. Dejemos que su luz, faro esplendente. Nos guíe por el mar de nuestra vida. Amén. Primer Salmo. Salmo 118. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame. Y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias. Meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca. Y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos. Los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Cántico. Himno a Dios, después de la victoria del Mar Rojo. Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. Los que habían vencido a la fiera cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el martes. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu nariz, se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el martes. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento, y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Temible por tus proezas, autor de maravillas. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Yaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Segundo Salmo. Salmo 116. Invitación universal a la alabanza divina. Alabad al Señor, todas las naciones. Los gentiles alaban a Dios por su misericordia. Alabad al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor, todas las naciones. Lectura bíblica. Aprendí la sabiduría sin malicia, la reparto sin envidia y no me pierdo sus riquezas. Porque es un tesoro inagotable para los hombres, los que la adquieren se atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Y que la asamblea pregone su alabanza. La sabiduría de los santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Cántico evangélico. Los sabios brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Los sabios brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad. Preces. Demos gracias a Cristo, el buen pastor que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle, diciendo. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor. Haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo. No dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas. Haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Señor Jesucristo que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos. Haz que, guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Con la misma confianza que tienen los hijos con su padres, acudamos nosotros a nuestro Dios, diciéndole. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Final. Señor y Dios nuestro, tú que hiciste al Obispo San Ambrosio Doctor esclarecido de la fe católica y ejemplo admirable de fortaleza apostólica, suscita en medio de tu pueblo hombres que, viviendo según tu voluntad, gobiernen a tu iglesia con sabiduría y fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.